Hey que onda amigas de Youtube, bienvenidos a Fútbol Arte Hey que onda amigas de Youtube, bienvenidos a Fútbol Arte El día de hoy les traigo un nuevo video Hey que onda amigas, bienvenidos a Fútbol Arte Hey que onda amigas, espero que estén muy bien Y bienvenidos a Fútbol Arte Hey que onda amigas, bienvenidos a Fútbol Arte Hey que onda, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Fútbol Arte Hey que onda amigas, 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 bienvenidos a Fútbol Arte ¡Suscríbete al canal! Pero de verdad, de verdad me siento muy feliz Hoy me siento, de verdad Siento que es el mejor momento de mi vida O uno de los mejores momentos de mi vida Porque como ya se dieron cuenta En el título de abajito Hoy vamos a abrir la placa Porque así es, mis cracks Hemos llegado a los 100 mil Suscriptores de YouTube Vaya que ese bailecito que me acabo de echar Estuvo cansado Pero vale demasiado la pena Porque no siempre se llegan a los 100 mil suscriptores Un aplauso para nosotros Y digo nosotros porque ustedes son Parte fundamental Una parte súper importante En esta meta que hemos cumplido De verdad que ustedes Son lo máximo Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible Y de verdad que les quiero agradecer de todo corazón A cada uno de ustedes, mis cracks A cada uno de los 100 mil cracks Que tenemos aquí en esta hermosa familia En YouTube Y de verdad, de verdad Se los agradezco por estar aquí conmigo Desde el inicio hasta ahora Y también a las personitas Que se han ido agregando conforme el tiempo De verdad que les agradezco demasiado Por cada video en el que me apoyan Por cada like Por cada comentario Por cada palabra bonita Y de amor Y de vibra positiva que me echan De verdad que me siento súper feliz De tenerlos conmigo Ustedes son lo mejor Y de verdad que les agradezco Porque han estado conmigo En todo momento apoyándome Poniendo en práctica los videos Pidiendo más videos Desde niños Hasta chavos Hasta señores Profesores de educación física Mandan mis videos A sus alumnos Para que los pongan en práctica Y de verdad que eso De verdad que eso Me llena demasiado De verdad Me llena demasiado de felicidad Porque nunca creí Que llegara tanto Que incluso un profesor Mandara mi video A sus alumnos Para que lo realizaran Como tarea Como ejercicios Y yo soy tu fan Número uno Y cuando seas grande Quiero ser como tu fanbolista Te mando Esto Desde peli Chao De verdad que No sé O sea de verdad Estoy impactada O sea Neta neta Se los agradezco muchísimo Estoy Y estaré agradecida Infinitamente Con cada uno De ustedes De verdad que son Lo mejor de mi vida Y de verdad que esto Nunca nunca Lo veía venir De verdad que lo veía Súper lejos Cabe confesar Que si fue un proceso Algo tardado Duro Obviamente pasamos Muchas cosas difíciles Durante todo este trayecto Pero aquí estamos Y hoy lo hemos logrado Y todos Gracias a ustedes Gracias al mejor amigo Que siempre ha confiado en mí Que es Leo Que ustedes ya lo conocen Él es parte igual Súper importante Que sin él De verdad Hoy y todo esto No sería posible Porque de verdad Él ha estado conmigo Desde inicio Hasta ahora En cada uno de los videos Grabándome Ayudándome Apoyándome Dándome ideas Estando en los videos Participando Bajo el sol Bajo lluvia Bajo frío De verdad que de mil maneras Y se lo agradezco infinitamente Aquí ante la cámara Y él lo sabe Hasta en persona se lo digo De verdad que estoy muy agradecida Con él Porque él Siempre confió en mí Siempre me apoyó Y siempre Cada número que avanzábamos Me decía Vas por los 100 mil Vas por los 100 mil Tú puedes Esto No te rindas Y yo Es que yo no quiero Tú puedes Y él siempre ha estado Alentándome ahí De verdad que Estoy infinitamente Agradecida con él Y con todos ustedes Por estar aquí conmigo Apoyándome Y pues Como ya vieron En el título Ahí abajito Ha llegado El momento De abrir La placa La placa De los 100 mil Suscriptores Voy a tapar aquí Porque pues aquí Vienen mis datos ¿Verdad? Pero vean Así es como viene Y de verdad que Cuando supe Que había llegado A mi casa Esta preciosura Morí Morí De verdad Yo estaba en la calle Y salí corriendo Porque yo quería Ya tenerla En mis manos Esperé tanto tiempo Creo que como Cuatro años Esperé Para este momento Así que Vamos a abrirla juntos Porque pues obviamente Tenemos que estar juntos En este momento Tan importante Que es el abrir La placa De los 100 mil Suscriptores Así Vamos a abrirla A la de una Dos Y Tres Ay Que chapa Ok Bueno Que emoción Miren así es como viene Viene como esta cosita Como para proteger La placa De los golpes O algo así No sé como se llama esto Pero viene como Alcochonadito Así que bueno Vamos a quitar esto Ay no Te puedo creerlo A ver Voy a quitar esto Sin todavía ver la placa Viene aquí lo que es Una cartita De parte de YouTube Viene en inglés Pero pues básicamente Es una carta En donde felicitan Por los 100 mil Suscriptores Como se pueden dar cuenta Pues viene así De hecho viene como De tipo palina De tipo Este Cartulina No sé Así que ahora Viene el momento Más esperado Que es Ver La placa Así que Vamos a verla juntos A la de una Dos Y tres No inventen No inventen Está Está increíble Vean esto Ay perdonen que estoy Con las lágrimas Pero Vean esto Estoy sin palabras De verdad Voy a hacer una pausa Porque Estoy muy feliz De verdad Después de ese corte De esa pausa comercial Disculpen que pues Yo estoy llorando Yo creo que ustedes También lo entienden Ya que de verdad Es un momento Para mí Súper especial Algo que tanto esperaba Y que hoy Hoy lo tengo aquí En mis manos De verdad que me siento Muy feliz Y ya sé que lo he dicho Mil veces Pero es la verdad Es uno de los mejores momentos De mi vida Es algo que esperaba Con muchas ansias Ya que pues Este reconocimiento Y los que siguen Son muy pocas personas Las que realmente lo tienen Y que yo sea Una persona de ellas Satisfacé demasiado Wow De verdad estoy Impactada Está súper preciosa Vean esto Lo voy a sacar Con mucho cuidado Ya que no quiero dejarle Como que los deditos Ahí embarrados O así Pero vean Esta chulada Vean Qué bonita ¿A poco no es hermosa? Y de hecho Aquí en la parte de atrás Este Viene pues Lo que es La partecita de esto Para poderla colgar En donde pues uno quiera La verdad es que Está muy bonita De hecho Casi no pesa Más o menos Y de verdad Que hasta brilla demasiado Vean esto Así es como viene Esta hermosura De placa De placa De verdad Que todavía no me la creo Para mí era un sueño Imposible Y el ver que hoy Ese sueño Lo estoy logrando Lo estoy cumpliendo Al ver este increíble Reconocimiento De parte de YouTube Wow De verdad me siento Súper satisfecha Me siento emocionada Y de verdad No me la creo O sea Lo tengo Lo miro Y aún no me la creo Que yo Haya obtenido esto ¿Saben? Que ha valido la pena Cada momento Cada instante Sin importar Como se los dije Las condiciones de clima O de momentos De verdad Que no ha importado Nada Absolutamente nada Porque el obtener esto Para cualquier creador De contenido Y si ustedes son creadores De contenido Mejores lo saben Es el mejor De verdad Regalo Que podemos obtener A través de YouTube De verdad Que esto es Gracias a ustedes Gracias a mí Gracias a Leo Por todo el esfuerzo Por cada instante Que pasamos Ahí planeando los videos Por cada momento De grabación De edición De desvelos De muchas cosas Porque como se los digo Fue Pues algo tardado Fueron cuatro años Para obtener esto Y hoy Lo tengo aquí Y de verdad Estoy muy agradecida Porque a pesar de que Pues tuvimos altas Y bajas Porque había gente Que me criticaba Que hablaba mal de mí Que se burlaban Porque hacía videos Y pues escuchaba Entre voces y voces A los típicos hombres machistas Que como es que una mujer Juega a fútbol Porque pues yo empecé Cuando el fútbol Todavía no se veía Así mucho En la rama femenil Y pues cuando yo empecé Si era muy criticado Todavía eso Saben Y ver que hoy Y demostrar que las mujeres También podemos hacerlo Que un hombre De verdad que me llena Demasiado de felicidad Y hoy puedo decir Que gracias al fútbol He obtenido demasiadas cosas Como esto Y de verdad que estoy Infinitamente agradecida Gracias a todos ustedes Por formar parte De esta increíble familia De cracks Y de verdad No saben lo lindo Que siento Cuando leo sus mensajes Donde me preguntan Oye Adela ¿Qué puedo hacer Para mejorar mi resistencia? Oye Adela ¿Qué puedo hacer Para mejorar mi conducción De balón? Oye esto Oye lo otro Y de verdad No saben la satisfacción Que me causa El poderles contestar El poderles apoyar Ayudar Para que ustedes Sean muchísimo más Cracks De lo que ya son Yo sé que no sé La mejor Lo sé Eso lo tengo muy claro Pero si yo puedo Aportarles algo De verdad que lo hago Con mucho gusto Con todo el corazón Y lo seguiré haciendo siempre Así que si ustedes Necesitan algo Ya saben que pueden Escribirme Y yo con mucho gusto Les voy a estar Contestando sus dudas O si puedo ayudarlos En algo Con mucho gusto Lo haré Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Regálenme una manita arriba Y no olviden Suscribirse ahí abajito Si piensan Que el fútbol Es un arte Nos vemos en otro video Bye 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 Bye